Hola que tal a todos, una vez más bienvenidos a este canal y bueno estamos aquí de regreso a este vlog de preguntas y respuestas Y me tuve que esperar dos semanas para sacar esta sesión Porque la primera semana, la semana pasada no se juntaban muchas preguntas Entonces decidí esperarme a que se juntaran un poquito más Y bueno, ya estoy aquí, de regreso, yey Bueno, vamos con la primera pregunta La primera pregunta dice, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de aquí de la ciudad de México He vivido aquí durante 19 años Desde que nací prácticamente, sí, desde que nací he vivido aquí No me he mudado, no he pasado nada Y, sí Este, bueno, la segunda dice ¿Qué pasó con Minecraft y el infierno? Lo que pasó con Minecraft y el infierno fue que Este, perdimos La noción del tiempo entre Entre el Episodio y episodio No, más bien las palabras indicadas serían que Simplemente no nos pudimos poner más de acuerdo Tuvimos problemas con la diadema de Rodolfo Cuando uno podía grabar, otro no podía Entonces, este, se hizo un caos y No podemos seguir la serie No pudimos seguir la serie en ese momento así Entonces, este Yo creo que ahorita ya tampoco la vamos a poder retomar Y además sería un poco, este No sé, extraño para ustedes que la siguen El tener que Ver todo otra vez Entonces Minecraft y el infierno no está Y no creo que regrese Bueno, las siguientes Me preguntan a qué me dedico Actualmente soy estudiante Todavía sigo estudiando Ahorita en este periodo de vacaciones Estoy trabajando con una persona que se dedica a hacer paquetes escolares Para kinder y primaria Y estoy trabajando ahí con esa persona Le estoy ayudando y voy a seguir ahí como hasta Mediados de agosto yo creo Bueno, lo siguiente Muchos me han preguntado que si pueden jugar conmigo Este Ay Dios Perdón Muchos me han preguntado que si Que si, que si, que si Que si pueden jugar conmigo Y pues la verdad es que sí O sea, cuando yo no estoy grabando Y estoy jugando Minecraft Yo solito estoy jugando en un mundo En el cual siempre está abierto Para todas las personas que me tengan sus listas de contactos Se puedan unir Y se puedan poner a construir ahí Este, ese mundo es Lo hice con ese fin De que mientras yo juegue a alguien más Entre y construya Y ya después este Cuando no me de flojera Me pongo a unir todas las casas De todas las personas que han entrado Este, actualmente creo que van Cuatro casas Contando la mía Si no me equivoco Y pues bueno Si me tienen sus listas de contactos Y ven que estoy jugando Minecraft Y que ven que el mundo está abierto Son bienvenidos a unirse al mundo Y pues bueno Lo siguiente Las últimas tres preguntas son cuestiones de juegos Y la primera es sobre Halo Wars Me preguntan que por qué comienzo a subir Halo Wars Después de que el juego ya tiene dos años Más de dos años a la venta O que haya salido Y pues no hay un motivo Por el cual este Esto sea así A mi me gusta Halo Wars Y yo quiero compartir con ustedes Las cosas que me gustan Entonces este Por eso lo estoy subiendo Yo creo que Halo Wars La campaña es una de las historias Una de las mejores historias Que tiene Halo No sé Me gusta mucho No me atrevería a decir que es mi favorita Porque mi favorita es Rich Y Rich es Rich es Rich No hay campaña más Hermosa No, no tengo palabras Para describir la campaña de Rich Bueno, ese es el motivo Por el cual Estoy subiendo Halo Wars No hay motivo Simplemente me gusta Bueno Lo siguiente es Alguien Con el video de ayer Alguien me preguntó Que cómo se consigue el casco Que tiene mi guerrero Y bueno, la verdad No tengo de la más remota idea Porque cuando conseguí ese casco Estaban Eran Las primeras dos semanas del juego Y Bueno Les comento esto Cuando Durante una partida Te dan una cajita Que tiene forma de regalo Con la cual Al terminar la partida Te dan un objeto Bueno Esas cajas se pueden ir subiendo De nivel Cuando yo conseguí el casco Llevé una caja A nivel 5 Y al terminar la partida Ese fue el casco Que me salió Y aparte El casco Es un objeto especial Que tiene una mejora Y una estrellita O sea Fue de pura suerte Que me haya tocado No sé ni siquiera Cómo le hice Para llevar el regalo A nivel 5 No lo he logrado Nada más lo he logrado Una vez Y fue esa vez Que conseguí el casco Entonces Si es un poco Complicado el asunto Y bueno Ya para terminar La última pregunta Esta vino Después del video De Que subí De dando la cara Y es que Comenté Que me gustaba mucho Pokémon Entonces alguien me preguntó Que cuántos equipos De Pokémon tenía Y cuántos Pokémon Tenía registrados En la Pokédex Bueno Actualmente Tengo 3 equipos Uno en nivel 100 Y los otros 2 Entre el 90 Y 96 Todavía no los termino Y de acuerdo A la Pokédex Tengo 619 vistos Y 603 capturados Si no me equivoco Si 603 capturados Eso si estoy seguro Entonces todavía Me falta Ya casi lo completo Pero todavía Me falta un rato Y bueno También No tiene mucho Bueno Pokémon Blanco 2 Este Lo conseguí En Diciembre Enero No creo que Lo conseguí en febrero En febrero fue cuando Me lo compré No me lo compré En octubre Porque no tenía dinero En ese entonces Pero en febrero Ya me lo compré Y desde entonces Para acá he estado jugando Y tratando de completar De Pokédex Y bobeando por ahí Por el mundo Porque le metieron Un buen de cosas Para perder el tiempo Entonces Es un caos Y bueno Yo soy Andrés Con esto me despido Espero que les haya gustado No olviden Dejar sus comentarios Abajo de la descripción También mándenme Sus preguntas Por Facebook O mensaje privado Aquí en Youtube O incluso Déjenlos en los comentarios Los comentarios Siempre los veo También no se les olvide Compartir los videos Para que ellos También hagan sus preguntas Y se enteren un poco más De lo que yo hago Y bueno Se cuidan Los quiero Bye